Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy TDProfesional y CEO de Embulsa.net En el día de hoy vamos a analizar un poco la situación de la compañía americana eBay que la verdad es bastante preocupante, ¿no? Por lo que estamos viendo en pantalla, ahora estamos viendo un gráfico semanal y es muy importante siempre, operemos en el time frame que operemos, ¿no? Escucho a muchos inversores que operan en gráficos intradía, que realizan operaciones de corto plazo y nunca echan realmente un vistazo a la situación global o la situación real en la que se encuentra esa compañía, ¿no? Y esa situación la podemos detectar en un gráfico semanal, ¿no? Ese gráfico semanal nos va a dar información suficiente como para determinar el movimiento más probable que se pueda producir en el mercado y en este caso en la compañía de eBay. Lo que estamos viendo en pantalla es el gráfico en semanal, como ya he dicho anteriormente, le he colocado una media de 30 ponderada que nos va a servir para determinar la direccionalidad, en este caso la tendencia que puede llevar la cotización y por otro lado he colocado aquí el indicador RS Manfield que nos va a marcar realmente la fuerza o debilidad que este activo puede llegar a tener. Esa fuerza quiere decir cuando vemos a un activo con una fuerza positiva quiere decir que se va a comportar mejor que el mercado. Fijaros lo importante que puede llegar a ser esto. Fíjense que si marcamos, vemos aquí como el precio se coloca por debajo de la media móvil, la media móvil comienza a caer, eso significa que entra en una tendencia bajista, pero además si esa tendencia bajista va acompañada de una debilidad, lo que tenemos es una alta probabilidad de caídas, ¿no? Fijaros el desarrollo bajista que se produce durante todo este periodo. Sin embargo, cuando tenemos una media móvil subiendo, un precio por encima de esa media móvil, pero además acompañado con esa fuerza positiva, lo que vemos es un desarrollo importante en su tendencia alcista. Esa es una gran diferencia. Tendencia bajista más debilidad igual a alta probabilidad de caídas. Tendencia alcista más fortaleza igual a alta probabilidad de subida. Cuando no somos capaces de unir esos dos conceptos, tenemos un problema. Y ahora, fíjense en este rango lateral que se ha vivido prácticamente desde el año 2013, febrero del año 2013, aquí se ha visto invuelto y veis en esta corrección. Realmente es muy parecido a lo que ya ocurrió en el año 2011, ¿no? Tenemos aquí un rango lateral, se produce esta superación de precios y a partir de ahí esa reacción a la alza del mercado. Muchos ya pensaban que esta situación se iba a repetir a partir del día de febrero, ¿no? Ese rango lateral, esa ruptura de alza y ese movimiento alcista. ¿Qué ocurre? Que la situación en estos dos momentos eran totalmente distintas. Fijaros como aquí, en la construcción de ese rango lateral, teníamos todavía una fuerza positiva, mientras que en la construcción de este rango lateral, lo que veíamos es una síntoma de debilidad. Si tenemos debilidad, el comportamiento será peor que el mercado. Y esa es una de las claves por las cuales eBay ya, a partir de hoy, no nos va a interesar. Simplemente porque tiene debilidad y en estos momentos está luchando, bueno, está todavía sumergida o dentro de ese rango lateral, pero prácticamente está luchando por mantener ese nivel de tendencia. Si yo lo tuviese en cartera, yo vigilaría el nivel de los 49 aproximadamente, porque si los pierde, veremos una corrección mucho más potente, que incluso lo podría llevar hacia la zona de los 44,13 y yo apostaría a que iría a la zona de los 40 dólares, ¿no? Pero, como ya he dicho, si no lo tenemos en cartera, no voy a querer invertir en la empresa de eBay. No solo porque su aspecto, ya hemos visto que tiene un dato negativo, sino que además, la situación que rodea a esta compañía, que la situación que rodea a la compañía, tenemos que atender prácticamente a su industria, que es servicios de consumo, y a su sector, que es servicios de consumo especiales, tenemos que ver en qué situación se encuentra. Mira, lo que he hecho es, de nuestro informe, os voy a mostrar un poco la clasificación industrial en Estados Unidos. Aquí vemos servicios de consumo. Servicios de consumo a día de hoy es la séptima en la clasificación por fortaleza. De hecho, presentan también debilidad. Error sería entrar en esa industria. ¿Por qué? Porque las industrias que van a marcar el ritmo del mercado, en este caso el ritmo alcista, van a ser estas cuatro industrias. Petróleo y gas, materiales básicos, tecnología y utility. Dicho de otra manera, esas son las cuatro industrias donde sí va a entrar el dinero con una mayor intensidad. Las demás, bueno, van a recibir entrada de dinero, pero no va a ser lo suficientemente importante como para que yo centre mi mirada en ellas. Por otro lado, también lo he sacado del informe para mostrarlo. Os voy a mostrar los sectores de Estados Unidos. Y en el caso del que hemos hablado, de servicios de consumo especiales, ya veis que se encuentra en la lista de sectores Estados Unidos bajistas. No solo bajistas, sino que favorecen las posiciones vendedoras, con ese momento operativo menos 50. Está en su máximo esplendor bajista, bajista, que puede presentar un sector técnicamente. Por tanto, no hay nada que me ayude a tomar una decisión positiva en eBay. Y yo no voy a ser, o no le voy a llevar la contraria al mercado. Bien, para tener esta información, para tener claro qué sectores son los más importantes para invertir, podéis encontrar este informe semanal todos los domingos, que publicamos en nuestra página web, y lo podéis descargar de una manera prácticamente gratuita. Podéis hacerlo a través, si entráis aquí en borsa.net, en informe semanal, pincháis y ahí podéis descargarlo de dos formas. Uno, a través de las redes sociales, y otro, pues, si eres usuario premium, pues, también lo podáis hacer. Bueno, este ha sido mi videoanálisis de eBay, espero que os haya gustado, y sobre todo, hayamos visto cuál es la forma clara que tenemos que seguir para elegir bien las acciones. Es importantísimo, yo diría que clave y esencial para tener éxito en los mercados bursátiles, saber elegir perfectamente los activos. ¡Gracias!